Esta noche tenemos una cena, una cena bailable en el Club Rivera Chico y bueno, ya tenemos casi 100 tickets vendidos, que fue el propósito que nos restan algunos. Entonces, el menú es una entrada con saladitos, unas tostadas, una salsa y estrogonofe. Bueno, las personas que deseen colaborar, que nos restan algunos tickets, pueden llamar a los celulares 098-91-7003, o me olvides tu celular, Miguel. Bueno, pero como soy muy popular, algunas personas tienen. También le puedo, hay una torta, que es la sobremesa. La sonorización queda por parte de Albistur, la orquesta. Tenemos una presentación de nuestra amiga, Escuela de Zamba, Imperio de la Zona Sur, que estará haciendo un mini-show, porque nuestro tema es carnaval. El club ya están las instalaciones decoradas, todo con cubrecillas rojos, lazos blancos, una hermosa decoración, porque es nuestro primer evento y queremos aparecer lindo. Y que todos nuestros eventos sigan el mismo ritmo. ¿Cuál es el valor del ticket? El valor del ticket es 250 pesos por persona.